Ok, vamos con lo que vendría siendo el episodio número 33, hacía muchísimo, muchísimo que no lo traíamos este, eh, Temple of Elemental Evil, estamos en Verbo Bonk, y bueno, tenemos nuestra party aquí para hacer las misiones, ya como para terminarlo, el juego, como dijimos hace un par de capítulos, para repasar un poco, bueno, vamos a hacer esto, ah, se quedaron separados, no importa, vamos a repasar un poquito, mago, eh, nivel 17, ya tiene 3 niveles para llegar al cap, eh, y queda un trocito del juego todavía, por eso no, no me quiero pasar, o sea, no quiero llegar a nivel 20 y que quede juego, así que me gustaría agregar un personaje más si es necesario, pero bueno, eh, está todo buffado, bueno, menos uno de estos, eh, pero cuidado, inteligencia, más 9, uno de estos, ja, un fighter nivel 15, está bastante bien, caótico neutral, pero tiene la particularidad de que tiene en la Fragarage, o sea, el objeto más poderoso del juego, que necesitamos este personaje básicamente para, para jugar este objeto, está en los capítulos anteriores, todo, así que bueno, Scatter, eh, portada por un enano, clérigo nivel 16, con 25 de constitución, bastante tanqui, bastante bien, Rogue, nivel 11, una de las últimas incorporaciones, destreza 28, tiene un arco, eh, mágico, eh, hielo, más 3, o sea, pega, muy seguido, pega bastante bien, eh, lo tenemos para rolear básicamente, y por último, eh, Sorcerer nivel 5, esta va a ir absorbiendo la experiencia de estos para que estos no lleguen tan rápido a nivel 20, eh, si vemos que pasamos a nivel 18, que están por llegar muy rápido, o sea, esto ya para conseguir esta experiencia es muchísimo, 136, 153, y tenemos 145, hay que, muchas cosas, eh, para que te den de a mil, ya tenés que matar muchísimas, vamos a hacer una cosita, aquí nos vamos a ir a, aquí al mapa, pasaje a Verbo Bonk, y vamos a, eh, ver las noticias del post, a ver qué es lo que podemos hacer aquí, ¿no? del, eh, City Hall, esto ya lo hicimos todo, vamos a chequear las noticias, eh, bueno, vamos a hacer así, Noticias del Capitán, Aviram, eso vamos a ver si aparece el nombre, Anonymous Writer, lo vamos a leer ahora, Lord Viscount, esto es lo que estábamos esperando, Capitán Azap, y, colectivar nota de retiro, todavía no, campeón, vamos a consultarlo, esto, Noticias, City Hall, no sé qué, no, esto no, todos 5 aquí, ¿no? y salimos, ok, exit, eh, vamos a ver aquí, a ver, a ver, tenemos, eh, tenemos que ver las notas, ¿quién las agarró? no, pero, ¿con quién estábamos consultando? las notas, teóricamente, tienen que quedar en el inventario, supongo yo, o no las agarraron, ah, porque estaba consultando este que tenía el, el inventario lleno y las dejó en el suelo, las dejó en el suelo sin más, no importa, eh, ¿sabes lo que vamos a hacer después de esto? después de lo que acaba de hacer, vamos a pasar a este, que es el, el roleador, caótico neutral, Elfo Rogue, nivel 11, se va a pasar al líder, de ahora, de la parte, vamos a ponerlo así, y este, por lo que acaba de hacer, dejar las notas tiradas por tener esto, ahora lo vamos a vender, bueno, estas cosas se las vamos a dar a ella, que es la que tiene la Identify, todas estas cosas para que, no sé, si vamos a, no, no se pueden usar los Scrolls, me parece con el Sorcerer, evidentemente el Sorcerer del Castea, claro, deberíamos, está seguir y se estén al, 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 al máximo, pero, utilizó Rest con Best, así que, me gustó mucho, vamos a dejarlo así, este, bueno, no sé, en realidad, porque, eh, mmm, no sé, en realidad, este debería ser el roleador, pero en la formación van a quedar diferentes, en la formación, teóricamente tendría que ir, este que es el, adelante, ¿verdad? el número 3, que es el tanque, este atrás, inmediatamente, cerca de él, para poder abrirse, o castearle algo, el mago no está nada mal, pero estos seguro tienen que estar, eh, detrás, el mago no está mal que esté aquí, este para tirar, esta que está abierta también para poder, castear, esto de aquí, eh, va a castear también, pero estos, debían estar cerca, supongo yo, esa es la formación número 1, al hablar, sí, evidentemente, vamos a ir solo con este, eso va a quedar así, pero al hablar vamos a ir con este, entonces, vamos a leer las notas, que tenemos aquí, eh, mmm, las agarró, este igual, no importa, ponemos, bueno, se les vamos a decir, se les vamos aquí, no creo que influya, el uso del objeto, va a influir, pero este tiene una capacidad, bestial también, tiene inteligencia, ¿no? no, tiene 15 de inteligencia, pero no importa, es más astuto, que este que les dejó en el piso, así que go, a ver, eh, noticia del capitán Asaf, querido amigo y ciudadano, dice, nunca nos conocimos, pero te estoy escribiendo, te está escribiendo el capitán Asaf, comandante de Verobong, la patrulla regional, hay que investigar, eh, la ilegal actividad en la mod house, esto reactiva en la mod house, así que, eh, location, esto reactivaron en el parche, pusieron a mod house, no, que lo vamos a ver todo, da igual, patrulla no se pueden separar, eh, hay que, eh, travelers, ok, 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 eso es una misión que tenemos ahora, para ir a la mod house, eso ya lo tenemos, vamos a ver qué más, esta, no sé de qué es, eh, anonymous writer, mira tu espalda y siente miedo, o siente atemorizado, querido amigo, el gremlin, esto es en NULV, es como una superstición de NULV, una cosa que hay que ir, eh, constant companion, shadows, oh, hay que ir a casarlo, eh, hay que ir a hacer, hay que ir a hacer esto, hay que ir a hacer esto, el gremlin, gremlin, hay que hacerlo, hay que matarlo, mystic mona, acá está de NULV, ah, mona y nulv, claro, mona, es mona, vamos a hablar con ella, creo que, si ya no la matamos, eh, parece que ya la matamos, pero bueno, sí, creo que matamos a mona, vamos a hablar de las otras, perdón, esta es la de, la del NULV, la de eso, la NULV, la de, sí, la NULV, Lord Viscount, Wilfrig nos dice, presencia es, bueno, hay que ir ahí, que nos va, lo tenemos cerca, vamos a ir, esta es la de, la del Capitana Zap, para ir a la mod house, y esta es la de, esta es otra, no, no, otra vez, City Hall, eh, Convenience, ok, vamos a, vamos a verlo, tenemos cositas que están cerca, aquí, por ejemplo, ir primero con el Capitán, este, el Wilfrig, que es el, el, podemos decir el alcalde, o el líder de la ciudad, o el pueblo, lo que sea, Lord Viscount, vamos a, con este primero, nos acercamos, con este, go, hola, de nuevo, soy coroner, eh, tiene, tengo un, ok, soy coroner, no, dice coroner, ya lo habíamos visto diez mil veces, eh, requiere atención, ¿qué es? algo muy, disquieting, que no sé qué es, la palabra de, eh, ok, raid, raiders, slave traders, es una misión, esta es famosa, eh, ok, están matando, no sé qué, aparentemente, personajes anónimos, no sé qué, ok, eh, esto es de esclavitud, una misión relacionada con eso, y, el reporte indica que, eh, forest, eh, ¿dónde hay que ir, viejo? me, eh, me gustaría ponerte, no sé qué, si, estoy interesado, indeed, le ponemos, evidentemente, no sé qué, pero no nos dice dónde hay que ir, ok, ok, pero esto, ok, ok, esto nos van a dar, las, las descripciones, de los vagabundos, mirá lo que es, ¿no? la imagen es, pequeñita, muy pequeñita, ok, Gerson, Persis, no, pero estos creo que los matamos, o no, 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 no puede ser, porque esto es en el, wow, a esto nos vamos a agarrar una experiencia brutal, no sé si hace ser otro personaje, un personaje con lanza, me gustaría ir a distancia, no a distancia, a melee, pero melee a distancia, que sería eso, no, una lanza, un tridente, o algo así, tengo más, más preguntas, dice, algo que mencionó la hija, no sé qué, le pedimos mil, mil por algo que mencionó la hija, algo así, Sorcerer, subió de nivel, esta va a buffar, y va a tirar sus, concentración, va a tirar sus bolas de fuego también, gratis, Feats, Potion, Combat Reflex, no me molesta, Dodge, ah no, podemos hacer el tiro, ¿no? Iniciativa, podemos hacer el, esta está tirando también, así que le podemos poner el, Point Blank Shot, que es básico para las otras cosas, Combat Casting, Initiative, o sea, esta va a tirar y va a moverse, y va a ser, claro, porque es elfa, ¿no? Es neutral, es elfa y es Sorcerer, entonces juega con esas cosas del movimiento, poder usar la agilidad, esquivar, moverse, y después castear, acá esto va a ser una Firewall, evidentemente, o sea, la va a tirar un montón de veces, el otro la tiene también, evidentemente, este es el hechizo que más utilizamos, la Firewall está ahí, siempre, nivel 0, 1 más, Detect Magic, Open, Close y Resistance, ok, Detect Magic, y Open, Close, no, creo que nos sirva, aquí vamos a hacer un pequeño save, ahí, nada más con F12, para, ya ir moviéndonos, le vamos a decir a este que nos dé la salida, vamos a ver el otro que nos estaba llamando, que era el, Town, este no, puede ser que sea aquí, me parece que sí, eso está aburado, siempre que se va el punto, en el juego, el que programó, cuando tocas el teleport hacia ahí, el punto está aburado, porque se te va para ahí, en realidad vos no querés ir ahí, y se va muy rápido también, esos son ajustes que se pueden hacer, y que se pueden mejorar, vamos, creo que tenemos que hablar con este, Captain, sí, sí, hachan, no, no, ah, sí, es este, Slayer from Divers, algunas preguntas, te puedo preguntar sobre este, no sé qué, es mejor que esté muerto, ok, te puedo preguntar sobre este, una mujer, la vi una vez, en un lugar, una taberna larga, ella era una mercenaria, fugitiva, este, ok, era una mercenaria fugitiva, no capturaba a inocentes, si se enamoró de ella, no sé qué, nunca me miró, dice, pero, empecé a sentir, no sé qué, ok, no importa, en realidad, he's sick, dice, mira, disgust, ok, esto, ok, eh, qué me puedo decir de este, Absalom, ok, go ahead, tres, esto ya nos dijo, ¿no? Ok, este es, vamos a ver si podemos hablar con estos, con estos no, ¿no? y con estos tampoco, esto se puede pasar aquí, no, estos son prisioneros, están encerrados ahí, son prisioneros, evidentemente, eh, abajo no hay nada, me parece aquí, vamos a hablar con estos, a ver, guardia, ah, es este, perdón, perdón, puede ser este, ¿Cómo te puedo ayudar? Absalom, aquí está, acepté lo de Lord Viscount, dice los, los esclavistas, le estoy haciendo las preguntas, aquí lo voy a pasar nada más, no, ok, no nos dijo nada, está ahí, está, no, eso es una mercenaria, no se une por la, no se nos une por el alineamiento, pero seguro, ¿a quién le vamos a ir a preguntar? a ver, vamos a ir a, pasaje a, a Robonk, hay que ir a buscar el capitán ese, pero no sé dónde está, Castillo de los Lords, oh, podemos ir a comprar el Castillo de los Lords, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al sur, el lado sur, y vamos a ir al banquero este, para ver si podemos, ya que estamos aquí, en Robonk, creo que por aquí, se compraba el castillo, en una de estas esquinas, está el banco, de Robonk, no recuerdo bien dónde es, pero sé que es una esquina, de estas, puede ser por aquí, o un poquito más aquí arriba, aquí, Silver Consortium, esto es una de las, de las cosas sí que hay que hacer, bueno, vamos a comprar el castillo ese, el castillo de los, hay una jugarreta que se le puede hacer, más si vas con este, ¿no? que tiene su carismita, sus técnicas, hablamos con este, y dice, bueno, me llamo Maurice, soy el banquero, jefe, no sé qué, tengo entendido que el castillo, de los lords, puede estar a la venta, dice, 100.000 de gold, vamos a hacer un trato, no sé qué, le dice todas las cosas, servientes y guardias, bueno, nos sirve, no, nos va a vender el castillo, básicamente, hay unos, los pisos que están habitables, no sé qué, algo más, teleporter, un mago vivía ahí, y se murió, un parapeto, de seis portales, oh, virtualmente, cualquier locación conocida, el mapa, ok, ok, hay un spell, teleport, que hace lo mismo, si, yo lo tenemos, evidentemente, ok, no se está vendiendo con eso, espléndido, espléndido, hay algunos financiamientos, no sé qué, dice, sí, puedes comprarlo ahora, 55 ahora, y 55 en 21 días, le decimos que sí, la primera cuota, lo que sea, ok, alright, le decimos que sí, tienes algo para vender o comprar, este tiene joyas nada más, bueno, compramos el castillo, le voy a dar un pequeño save, aquí también, con F12, bien, vamos de nuevo a world map, pasaje a Brobonk, y de aquí, vamos donde dice, castillo de los lords, que en realidad, bueno, ok, es nuestro, el castillo, así que, go, vamos ahora aquí, entramos con, bueno, este sí, vamos a entrar con él, que fue el que empezó la partida, en el capítulo 1, ok, tenemos el castillo, está bien, está bien, es una parte, hecha como el templo, todo esto estaba en el templo, evidentemente, esto también, todo, le cortaron ahí, bueno, hablamos con este, no nos habla, es un guardia, ahí está, que está haciendo, debe ser una, sí, yo no hice nada, ok, que tenemos aquí, un libro de visitas, ok, no, para crear la party, qué bruto, correcto, vamos a crear uno nuevo, no lo sé, qué podríamos poner, no, poner un bardo, o poner un druida, bueno, un druida no estaría mal, un druida no estaría mal, podemos hacer una excusa, como que desde aquí, nivel 1, igual, bastante raro, ¿por qué? porque puede castear los animales, y los animales, ya sabemos lo que son, alrededor de la, bueno, 17, 16, no sé qué, me voy a caer con esta, wisdom, constitución, un poco de fuerza, que vaya de cerca, no va, no, ah, es lo que pasa, es que este tenemos bastante serve, no podría usar armas, si no podemos hacer otro fighter, otro fighter, implicaría que, bueno, no usar tanto el clérigo, y caster ya tenemos bastantes, el fighter puede, dependiendo del equipamiento que tengamos, no, no lo voy a hacer todavía, no voy a hacer otro personaje todavía, porque este es nivel 5 a una parte, cuando esta empiece a subir, es 6, bueno, vamos a ver, aquí parece no haber nada, aquí tampoco, pero en la parte de arriba, o en el castillo, vamos a chequearla ahora, así, en la parte de abajo, que estamos más cerca, vamos a la parte de abajo primero, aquí, esto, un cofre, que no creo que tenga nada, evidentemente, no hay nada aquí, me parece, me parece, no se puede descansar aquí, no se puede descansar, dentro del castillo, ah, 8 horas, para recuperar spells, y etc, una sombra, hay fantasmas, está aquí, no lo había visto, no lo voy a poder tirar con esta, ¿no? bueno, igual le voy a tirar, 0, evidentemente, un fantasma, pero este capaz que le pega, porque tiene magia, 0, uh, igual lo conectó, vamos a poner las tiraditas, que me gusta, este si lo voy a poner hasta arriba, supongo, 0, 0, ¿con qué lo mato? 3 golpes, ¿esto tampoco? 0, pero, ¿por qué me ataco entonces? Y este con, ¿con qué mato un fantasma? le tiro misiles mágicos, hasta tumbarlo, no le hace nada, se fue, yo no entiendo nada, y pegó ese grito, en serio, se tenía que pegar ese grito, me encontró un fantasma, ¿qué hago? le tiro misiles mágicos, uh, no sé si voy a meter ese baile, no sé qué hay ahí, no sé si estoy, todavía para ir ahí, me parece que voy a hacer las misiones, del otro, y el castillo lo dejamos para, para el final, vamos a dejar una pequeña nota, igual, a ver arriba, no, abajo no voy a ir, son un montón de pisos, me parece, aparte, vamos a ir a la parte de arriba, puede estar más interesante, no sé por qué está roleando esta, pero bueno, no te puedo creer, mira, esta es la parte del templo, decime que acá hay algo, porque esto es un cofre más pequeño, gold chest, dice, y es un pícaro, no tiene nada, hay una pequeña, escalerita, que voy a querer ir, no dejo nada, del otro dueño aquí, si está lleno de estos empleados, se churaron todo, uh, los teleportes estos que me dijeron, a ver, espero no morirme, oh, shit, Nulberg o Bonk, a la iglesia de San Couto, en Holland, oh, vamos a ir a Nul, cuidado, eh, y bueno, y los otros, por qué, el templo, oh, qué locura, volvamos para atrás, exit, y esto, por qué, pero, pero, por qué hacen ese ruido, red portal, orange portal, pero, pero, qué quiere decir, home net null, ok, null, permanentemente asignado al yellow portal, ¿qué? permanentemente, con este vamos a null, entonces, ok, teleport to, exit, pero, el orange, ok, a null, orange, null, ok, pero yo había puesto, nos manda a null, correcto, aquí hay que tener cuidado, porque aquí es cuando hablamos con mona, que aparece el, lynch, el grinch ese, y la primera vez que lo vi, o sea, te asusta bastante, es esta, no, mona está muerta, me parece, acá nos pueden cazar, porque acá hicimos alguna, no nos van a cazar, porque nadie nos va a ganar, pero digo, nos pueden poner en, esta es mona, no woman, aquí, quien es este, el aprendiz, lo dejamos vivo, y le matamos a lotis en la cara, aquí, ¿dónde está mona? ¿es esta? no, woman nomás, a ver si dice, este nos va a atacar, o algo así, no, ¿dónde está la nota? la nota tiene que decir, la voy a tirar, las que ya haya hecho, capitán City Hall, capitán City Hall, esta, mona, mystic mona en null, está acá, ¿no? creo que ya la matamos, está aquí, era esta mona, ¿o qué? o aparece de noche, vuelvo a decir, ¿no? no me acuerdo, es esta, no, vendor, staff de la vida, no sé, esto no, sé lo que sale, ¿no? ¿dónde está mona? ese es el punto, me parecía que estaba aquí, si no era eso, que está ahí, que está muerto, es en una de estas, quizás pueda ser esta casita, puede ser, le voy a dar un rest, de una horita, para que pase rápido, bien, entramos, mona, no, yo no me acuerdo, si murió mona, por error, puede ser esta también, un rest, de una horita de nuevo, vamos rápido, este es el, o este es el, algún rumor, le dice, este tiene armas exóticas, básicamente, lo que vende, son cosas rarísimas, que no sé, dónde la sacó, pero es un monje, evidentemente, aquí está, el tipo este, que sabemos que no, y puede ser aquí, entonces, la última opción, en la que puede estar mona, si mona no era esta, porque capaz que era esta, no crea que, que tenga objetos personalizados, con su nombre, pero, creo que es la zona, por donde estaba, esta es la taberna, o qué es, no sé, esto no está marcado, las cosas, acá está, nadie vivo, o sea, acá, marcharon todos, es muy difícil, capaz que el Grinch, este aparece en la noche, vamos a darle al evening, y vamos a intentar salir, de aquí, capaz que se aparece, creo que se activaba, así o no, acuerdo, si no, nos vamos a la Mothouse, oh, morgue, cast, y, grounding spirit, cuidado, le voy a dar engage, pero muchísimo cuidado, por qué, porque esto, si te paraliza, no te matan de uno, o lo que sea, no sé, igual me lo voy a acercar a este, go, 59, me muevo, no, va a pegar él, si me muevo, si, le doy un ataque oportunidad, a no ser que me mueva, no, no, no me voy a mover, afraid, les tiro, cuidado, le doy un ataque oportunidad, de la espada, ya lo vimos, eso, estos son muertos vivientes, o le tiro directamente un daño, porque lo hacía pensar, estaba pensando en expulsarlos, pero, firestorm, creo que le va a pegar al nuestro, igual, pero no puedo evitar, tirar aquí, esto es mucho, cuidado al nuestro, le pegó, le pegó bastante, mirá lo que fue esa explosión, wow, lo fritó, quedó vivo igual, vamos a probar la firewall, no, este no tira firewall, este, vamos a aflojar a este, no, si, es esta la de la firewall, lo que pasa es que está afraid, se movió, se fue corriendo, a este no le pasa nada, vamos a ir ahí con, metido, meteor swarm, a ver, cuánto pega, 1, 2, 3, 3, oh, le pegaron a este, muchísimo, o sea, el meteor swarm, y el fire ese, cuidado, a este le pusimos hasta arriba, es más fácil tirarle un heal, que curarlo así, un heal completo, va a tener curar a todos, porque fue él, el que lo hizo también, vamos a tirarle otro, estoy castigando con la Q, porque lo tenía auto asignado, cure serious, en masa, y lo terminamos, me parece, bueno, quedó bien, 29, no sé qué, acá dio experiencia, ni los voy a revisar, porque esto sé que no tienen nada, o sea, estos son monstruos que aparecen así, podríamos, bueno, un pequeño save, ahí, y vamos a seguir en el mapa, o sea, voy a entrar a null de nuevo, a ver si aparece el Grinch ese, da miedo, pero a veces aparece por aquí, lo que pasa es que si no hablas con Mona, no creo que aparezca, pero no sé dónde está Mona, Mona probablemente esté muerta, vamos a ir aquí igual, aquí deben estar todos muertos también, ese es el problema, que, capaz que la matamos, y no podemos activar la misión, igual, la misión tendría que aparecer aquí, ¿no? en el log, null, asesinato, thief, y no sé qué, hasta son quest, The Gremlinch, mencionado, te has informado, no sé qué, Return to the Mothouse, y Captain Aviram, o sea, en el City Hall está el Capitano Aviram, vamos a tener que ir a verlo, a ver si está Mona viva, alguna de estas, estos son todos civiles, y los otros que están todos muertos, no, estos son todos civiles, y los otros que están todos muertos, arriba no creo que haya nada, bueno, nos vamos, ¿dónde está Mona? bueno, vamos a la Mothouse, a ver si tenemos algún otro encuentro, es que me dan ganas de cruzar a null, por eso, what the fuck, el sonido, qué locura, eh, Season of the Witch, mencionado en Mothouse, Capitán Azab, quiere que le investigue, alrededor, vamos a ir al City Hall, igual ese, y tratar de generar un encuentro aleatorio, para pelear más, pasajero, acá tenemos que generar un encuentro, Invisible Stalker, no, esta no es, ah, eso es un easy, tiene muy pocos hit points, City Hall, es este, ok, es este, recibe noticias que querés ver, me acepté el trabajo, no sé qué, small job, of course, le decimos go on, saltamos la historia, igual, ah, hay unos niños perdidos, creo, abajo en las cloacas, o lo que sea, te vamos a decir que sí, no voy a leer todo esto, pero básicamente es esto, ¿cuánto tiempo tengo? no hay tiempo, el límite, dice, Panet es un spellcaster, crece en los fantasmas, cualquier cosa, asumiendo que son los niños, no sé qué, fuiste a los túneles, recomiendas a esa gente, no sé qué, ¿cuándo me pagas? 1000 de oro, no, a ver, qué me importa, si gastamos 55 en un, acepté a Lord Biscount, no sé qué, me podés decir sobre estos tipos, juntamos la información, de los, de los, eh, los slavers, estos, nada más, a ver, creo que ya le sacamos todo, lo que podemos hacer, cuidado, que había una opción, que le decía, me temo que no puedo resolverlo, eso no estaría nada bien, porque nos dejaría la misión en rojo, me parece, no hay un tiempo límite, dice, previdentemente, si, si, secuestrar a unos, a unos, bueno, vamos a la mod house, entonces, encuentro aleatorio, cuidado, ¿qué son? Stalker invisibles, pero recién le pusimos que no, y ahora, aparecieron unos, está paralizado, este no sé qué le pasa, pero vamos a poner un, probamos un, esto es una araña, ¿no? Elemental Elder, Leónal, el Leónal no, ya lo vimos en otros capítulos, el oso, el oso creo que les puede hacer, y está enorme, esta tiene que correrse ya, ahí, cuidado, el ataque de oportunidad, 14 hit points para un personaje de 20, cuidado, el ataque de oportunidad del oso, por eso no me quería enfrentar, aparte nos agarró mal parados aquí, 15 puntitos para este, no te puedo creer que me moví tan mal, bueno, está muerto, queda uno más, le voy a disparar en la cara, otro ataque de oportunidad más, 9, está quemarropa, ahí tiene el point balance shot, tiene todo, oh, quedó en uno, está paralizado, y este, con un ataque no más, bueno, eso no sirvió para nada, vamos a ir a la mod house, como dijimos, que vamos a poder descansar un poquito, aquí me parece, dos encuentros aleatorios, creo que no se pueden generar, o sea, ahora que entré en un mapa, si salgo de nuevo, sí, pero dos, en ese camino, solo se genera uno, me parece, no te puedo creer, un dire board, aquí, qué raro, esto es parte de las cosas que, bueno, hay varios, aquí hay otro, le vamos a poner el oso, de nuevo, este ha sido paralizado, sí, qué le pasó, le pegó, le pegó el, el bicho ese, dominio, holy word, no, creo que hay algo que, para quitarle después, pero bueno, ponemos un dire bear, también nosotros, no, es este, no, tiene que acabar, este es un boar, y este es un bear, hay tres, por lo menos, uno, dos, ah, este es más pequeño, wild, esta puede, puede tirar la firewall, sí, claro que sí, cuánto va a pegar, más o menos, le pega a los tres, boom, 10, 10 y 10, no me quejó, este, vamos a tratar de finalizarlo rápido, ice storm, muerto, 10, 10, va a moverse, si se mueve dentro del rango, evidentemente, come daño, porque no se puede mover dentro de la, está cayendo todavía, se ve en la animación, a ver si lo finaliza, cinco puntitos, perfecto, cuántos puntos, 181, y los demás ganaron 54, mira el oso lo que hace, qué locura, wow, tuvo súper lo que hizo, se paró en dos patas, el oso ahí, vamos a mandar a dormir, no moleste, ponemos descansar tres días, este se va a curar, tiene dañado el carisma, o sea, no tiene, no es un personaje que se caracterice, por tener mucho carisma, igual no, convencamos que tiene, bueno, tiene menos tres, tiene menos carisma que, iba a decir que Hitler, y de todo lo contrario, qué mal, que lo haya, blasfemo, nunca habíamos enfrentado esto, creo, le voy a tirar, o le tiro una fireball, aquí no, aquí hay muchos, pero este me lo tengo que sacar de encima, tengo que tirar el oso, o un elemental o algo, elemental de agua gigante, de estos, nos da visión, y va a pegar, 20, bueno, este va a tener que tirar, lo tiene cerca, 12 puntitos, vamos, 17, no va a llegar a matarlo, tiene muchos hit points, cuidado con esto, no me molesta, este va a ser un clip gigante, creo que lo tiene, sí, este lo tiene, cuidado con eso, ataca oportunidad, evidentemente, este está corriendo peligro, y se puede morir, yo lo siento mucho, pero, hay que moverlo, ahí no creo que pueda tirar, no, me moví para adentro de nuevo, salí de peligro, y entré, 93, ojo, este, este 10, no más, no pasa nada, 10, 20, vamos a movernos con este, todo lo que podamos, no, no, le voy a tirar un hechizo, con el este, para subirle el rango, porque si no, este es un priest, bueno, vamos a tirar el turn, dominio, turn on death, no, holy world, holy world, stone skin, power attack, turn on death, tiene un turn fuerte, no sé si les afectó, parece que les repercutió ahí, pero no sé que le hizo, turn, dice, capaz que se, los convirtió, este habría que matarlo, pero bueno, ese parece que lo convirtió, le voy a pegar el blasfemo, 48, y me quedo parado, me gustaría que pegase de nuevo, ahora, pero es mucho, sería mucho, bueno, bueno, ataque oportunidad, era mucho, igual sigue, sigue con turn, está muerto, blasfemo, puede, se buguea, eso es otra cosa, que el turno no termina ahí, eso es activarle, es un código, o sea, es un code, que, tiene que pasar, ahí, y no pasa, ahí recién pasó, no pasa nada igual, pero pasa, a ver, le pegamos a elemental, pero le pegamos a todos, a casi todos, quedó uno, bueno, no está mal, tiramos otra, porque esa fue free action, tiramos otra fireball, en el 7, nivel 3, y le pegamos a, a 2, pero bueno, elemental igual no importa, por lo menos murió este, vale elemental, lo mata, clip, le tiramos a, quemarropa a este, no tenemos más flechas, dios, nada puede ser peor, eh, cuidado, ahí está, boom, 49, se quiso mover, ah, porque está asustado, esos quedaron ahí, en los sectores, voy a tener que ir a matarlos, 3 hit points, me tengo que mover, por 3 hit points, y este de 10, ok, este no puede hacer nada, este no tiene flechas, esta no puede hacer nada, porque son esqueletos, no las que tiene flechas, y este lo va a matar, no, si le pega, no puede, bien, va este tipo ahora, le pegamos a este, y ahora cuando, terminemos con este, a ver, de nuevo, no, pasé el turno, que hice, no creo que lo mate, ahí está, perfecto, no subió de nivel, no tuvo mucho sentido, pero estaban aquí, hay que limpiar la mod house, las notas estas, bueno, acá están las flechas, pero no tiene, claro, no tiene virot, acá están, gasta mucho, gasta mucho, evidentemente, este no tiene, este no tiene, y esta también, pero está usando, hay que ir a comprar flechas, en serio, porque no es ballesta, o sea, para ballesta tenemos, lo que no tenemos es para esto, vamos a depositar las cosas, que sabemos que no vamos a usar, y ver lo más fuerte que tengo, traer un fighter, por ejemplo, o un fighter a dos espadas, sería una locura, porque podemos tener, podemos pegar con esto, tenemos una más dos, una más, pero no sé si es, más fuerte eso, que, que directamente un, un caster, ¿no? de nivel alto, que pueda tirar un oso, que pueda tirar, por eso el druida, es una buena, buena opción, esto no sé qué hace, el libro de los héroes, creo que tampoco me acuerdo, lo que hacía, las notas, no creo que las quiera, pero igual, masterwork, quarterstaff, se puede hacer alguna cosita, voy mirando ya lo que tenemos, dada de veneno, masterwork, masa, staff de fuego, que no sé qué hace realmente, mapa del templo, me lo quedo, scholar kit, crossbow light, la tiro, magic warhammer, estoy mirando las cosas, que tengo, para ver qué puedo, qué puedo armar, pero me parece que, que eso, ¿no? porque lo que tengo, para un fighter, o para dos armas, y sí, pero es mágica, o sea, no hace mucho, si te enfrentas, un monstruo, súper poderoso, siempre un hechicero, va a ser más fuerte, porque va a tener herramientas, masa holy, moradín soul hammer, arques, shift, 2, 6 un holy, meh, el arma fuerte, es la, es esta, es la scatter, protección de escarabajo, el steel shield, más dos, ya lo sabíamos, one de curación, y esta tiene varias cositas, tiene un element, uh, esta puede ser mejor, eh, a ver si la puedo identificar, o lo que sea, magic longbow, ese me interesa, esto me interesa también, identificarlo, aunque en realidad, tengo que identificar todo, con esta, y esto que es, magic loves, ella tiene, ¿no? globo de destreza, ok, vamos a tirar el identify, con esta, identify, lo ponemos en, tendremos que ponerlo en un acceso directo, con la O, ¿no? porque es de options, con la IS de inventario, con la, con la U, sorcerer tiene, identify, está asignado a cloud kill, no me importa, tenemos la U, tenemos la U, magic, scrolls, lay living, scrolls, no sé qué, flame strike, acá está, son magic también, purple, vamos a verlo, estos, no sé, si identificarlos, estos son, one to identify, igual, pero esta armadura, estoy seguro, que puede ser mejor, este tiene armor class, 23, ah no, 22, purple y blue, no, pero no, este no la puedo usar, este no le cambia, no, armor class 23, 22, a este, está usando otra cosa, 22, 25, está otra cosa, y esta no la puedo usar, vamos a ver, estos, son de archery, ojo, y esto, más 12 competencia, attacks, más 1, con más 2 competencia, bueno, bueno, se lo ponemos a esta, pero le sacaríamos protección, más 5, ni loco, este, le sacamos protección, más 3, para ponerle esto, sí, y esto, se lo vamos a, este tiene un, más 3 también, este tiene un, más 1, le damos el más 3, y este tiene un, más 1 también, eso es algo que tenemos que castear, aquí otro pequeño save, eso es algo que tenemos que castear, seguro, rest, hasta curarse, a ver si se cura de la, bien, ahí le voy a dar otro save, porque estamos curados, vamos a ir para adentro, aquí nada, a ver que pusieron, del respawn, las ratillas, que ya las conocíamos, vamos a ir, para abajo, por la, por la vieja escuela, ¿no? el viejo camino, de la mod house, podemos ir por la parte del gigante, por ahí, pero, cuidado, a ver, no, para acá no, cuidado, Dios, a ver si acá le pusieron algo, sí, de 152, cuidado, y este, no está bloqueado, no puede hacer nada, si no tiene flechas, ah, pero las tiene ahora, sí, es verdad que tiene algunas, nos movemos, no, pasamos con esto, pasamos, vamos a costear un hechizo, Dios, mira lo que pusieron, sabe lo que debe pegar ese tipo, ¿no? vamos a poner lo máximo que tengamos, que es un, un elder de, un spider, leona, el nighthawk, Hearthrow, ¿cuál era? ah, aquel, sí, ya me acuerdo, leona, es una locura, beblis es una araña, creo, vamos a poner un elemental de tierra, o sea, los taparíamos todos, si no podemos poner el oso, el oso creo que lo va a tanquear, y le va a hacer frente, brutal, el oso contra este ogro, hulking corpse, le pegó tres veces, vamos a esperar con este, porque no le quiero pegar esas babosas, porque pueden, ¿sabes lo que puede pasar? se pueden multiplicar, no estoy seguro, pero se pueden multiplicar, vamos a atacar de otra forma, firewall aquí, le pego al oso, no importa, le bajé 15, y a ellos le bajé 13 y 11, me voy a mover con este, por las dudas no les voy a pegar, ¿está tanqueando este? porque no sé si se multiplican, si a este les pega, puede ser que se multipliquen, con este lo mismo, bueno, con este voy a castear, ¿qué le digo? summon monster, celestial, o la spider, o el brock, no, esto está bien, ataque oportunidad, no pasa nada, esto no se hace tan fuerte, blood, admin, 22, 11, tope dos veces nada más, ya está bloqueado, sigo bloqueado, busco el ángulo, sigo bloqueado, esto no creo que le pegue, no creo que le pegue a la flecha, lo que no quiero hacer es, es multiplicarla, porque una espada probablemente se multiplique, le pegas y se hacen dos, básicamente es eso, summon monster, board, de nuevo, podemos haber hecho un, ya lo vimos, ya peleamos recién contra este, podemos haber hecho un, un oso, un lobo, o lo que sea, con esta vamos a castear otra, bueno, así de arrow, a ver cuánto pega, 64 a, 4, no creo que pegue de nuevo, bear, a ver, clérigo, está bien, de momento, divine power, summon monster, ponemos otro, polar bear, estamos haciendo el zoológico, acá el amigo, pero, realmente no voy a tanquear, no voy a pegar con espada, por los boss, hulking, corpse, a ver cuánto nos deja, a este lo va a matar, no, sigue bloqueado, a este no le hacemos nada, buscamos el ángulo, y ahora sí, sí, ahora sí, vamos, 42, nada, es mucho, delante de él, 16, 11, si lo hubiese pegado capaz que lo mataba, pero no importa, firewall, le pegamos a todo, no importa, go, se murió, y queda solo esta, que creo que se la hacen los bichos, vamos a pasar, se la tendrían que hacer, le quedan 10 hit points, voy a pasar nomás, 3, y este se lo hace, perfecto, no sube de nivel, voy a revisar el cuerpo este, no tenía nada, wow, mirá, estaba revivido, era, o sea, era muy raro, no, porque le cambiaron las texturas, eso no era, aquí no hay nada, por lo que puedo ver, unos tesoros que habíamos dejado nosotros, aquí tampoco hay nada, a ver que revivieron aquí, está bien igual esto, que lo hayan hecho así, a ver aquí, si está el calamar este, que está bastante interesante, ¿no lo pusieron? no, no importa, tenemos los osos, el chancho ese, jabalí, aquí pueden haber las otras cositas, pueden estar los, no, no, cuidado, cuidado, que no me quiero mandar de una para ahí, a ver, acá revivieron, son de 13 hit, eso es lo malo, Firewall, vamos a pasar, vamos a pasar, dejamos que se acomoden ellos, bueno, son, son undead, no, voy a hacer ver con este, son undead, los voy a expulsar, el oso está ahí adelante, con este pasamos también, no puedo hacer nada, con las flechas encima, no los voy a gastar en eso, Firewall, el oso come, pero, lamento mucho, murió el oso, no, para ahí no voy a ir, Dios, no lo puedo sacar de encima, que venga y le respondo, con este, porque si no, el oso ocular, 6 hit points, esto no tiene sentido, encontrarse con esto, o sea, perdón mucho tiempo, o estamos en un nivel, ya que estar en nivel 17, estar peleando contra esqueletos, es algo raro, no voy a ir para ahí, no, mejor no, vamos a tomar a todos estos, vamos para aquí, pequeño save, mirá si ahora hemos farmeado aquí, no, porque, tenemos la parte de afuera, vamos a ver si hay algo, y la parte de adentro, aquí no hay nada, me parece, igual podemos tirar un rest, deben haber respawneado, sabes dónde, no, dónde estaba la red, 8 horitas, nada, pero descansamos, recuperamos los spells, y que aparecen, la sed, no, sí, nos movemos con esta, no quiero saber nada, la fireball, no, le pegamos nomás, no voy a gastar flechas, 21 y 15, Dios, no, vale la pena, porque no, no te da nada, mirá, va a ser la experiencia que nos da, 54 puntos, y solo ganó ella, y nos gastamos, ¿cuánto? un turno entero, o sea, tres turnos, una más, Dios, no tiene sentido, no podemos descansar aquí, tendrían que nivelarlo eso, pero, ok, 36 puntos ganó, a ese ritmo no subimos más, gastar segundos en eso, ya no tiene sentido, ni el, nada, tenemos que conseguir de miles, ahora algo que nos dé mil puntos, tres mil, cinco mil, cosas así, diez mil puntos, sería una locura, a ver aquí, me mandé, cuidado, blaspheme, voy a pasar, con esta, tiro la fireball, no sé, es lo máximo que puedo hacer, no voy a esperar un poquito, no hay espacio, voy a pasar, ¿qué hay aquí? es el blasphemo, voy a tirar un, bueno, me tiro esto, el miss your zone, no, no puedo, es mejor castear un cuerpo, me parece, esto, el mental de fuego, le voy a ver, vamos a hacer este, lo puso ahí, no pasa ni Dios, ataca oportunidad, del cual erra, no tiene clive, esto me parece lo malo, nos mandamos para adelante con este, yo creo que sí, espero que no haya, bueno, hay un caster, sí, uh, a este lo vamos a matar, hay uno, witch, podemos tener problemas, este vamos a castearle algo al otro, así podemos, firestorm o monster, el monster siempre es bueno, pero, enlarged person, llega, sí, llegó, lo hizo, y ahora tenemos mucho rango, para pegar con este, tocamos la, uh, ataca oportunidad, que agradezca que no lo mató, porque si no, sí, lo mató, ahí está el clip, eso es lo que voy a disparar, provocar eso, respuesta automática, ahí, ataque oportunidad, le pasaron por el lado, o sea, no pasa nadie por ahí, es un monstruo este, nivel 15, pero la verdad que está, este todavía no reaccionó, no sabe lo que, es una pelea, bloqueado, quasi de 18, cuidado, la flecha, me encanta, me encanta, 42, esta pasa, este va a tirar un, ice storm, no puede, vamos a entrar, cuidado con este, se mandó nomás, pero tiene 156, ahí no pasa nada, me parece, se está casteando, el mental de fuego, pega dos veces nada más, la witch, esta vamos a tener que tirarle, lo rodearon al mago, fue una muy mala idea, mandarlo para ahí, pero bueno, pegamos aquí a la witch, le dolió, bastante, a ver si podemos, mandarnos para adelante, para hacer el turn and dead, o lo que sea, próximo turno igual, no le voy a tirar desde ahí, porque no los ve, no, supongo que la lógica, la lógica indicaría, que los tendría que ver, creo, o tira para adelante el turn, aparte no quiero hacerle turn, quiero que se mueran, pero a veces se mueren, y a veces, se los queda, es raro, este está paralizadísimo, y rodeado, ataca oportunidad, le va a pegar a la bruja, se le muere, oh, le están haciendo de todo a este, que mal que lo puse ahí, Dios, tiene que salvarlo ya, Cleave, Great Cleave, lo salva, queda uno, y queda el Spell igual, no quedan dos, este es de nueve, este es de cuarenta y siete, va a pegarle, ah, no le pega, ah, no, está este también, habría que matarlo a ese, no creo que le haga daño igual, si, le hace, trece, oh, un dieciséis, diecisiete, lo bajó bastante, está bloqueado, ese está paralizado, ese castió y murió, porque castió al lado de este, cincuenta y cuatro, tirando flechas de nueve hit points, este, muerto, pasamos, 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 vamos con esto, ok, cuidado, cuidado, porque aquí, la bruja la vamos a ver, si tenía algo, los otros no creo que tuviera, o sea, que tengan nada, tomamos todo lo que tenía, y leemos, un papel, miramos para atrás, y creo que le dejamos, pasó algo, no sé qué pasó, aquí no había nada, que tuviera, objetos, no voy a lutear eso, si eran muertos vivientes, vamos a salir, vamos a tirar un teleport, con este en realidad, con la T no, si, no puede castear, ni siquiera, está muy mal, no puede castear, vamos a descansar un poco, o le tiramos un G, con este en general, Clario, Dominio, Holy Word, Holy Word, está tirando tiradas de fortitude, está errando, tengo miedo que se muera, o lo que sea, pero igual es el otro, Heal, a ver, no se le va todo, igual creo, hay cosas que no puedo hacer, 8 horas, a ver, ratas, ratas, de 5 hit points, yo no puedo creer, no puedo creer, o sea, quería descansar, y tengo que, estos tienen algo, de ese crate, y dura mucho, me parece, voy a tirar nada más, un monstruo de aquí, y lo voy a dejar que se los hagan, porque no, no voy a, no voy a pelear esto, voy a dejar que mueran, a ver si le mete el cleave, no voy a indicar yo, todo el tiempo, o sea, que tengo que matar esas ratitas, se les aplaude, 47, tiene great cleave, este, el de tierra es bueno, es bueno, aquí está el otro, las limpió todas, o sea, las pisó, eso es lo que quería hacer, no puedo tirar TP, o si, ya puede castear, si, me voy para, homelette, y después le voy a avisar al otro, que ya está, ya está hecho, voy por aquí, descansar 8 horitas aquí, cayó con un elemental de tierra, en la taberna, save, aquí, este es un personaje nuestro, que no entiendo como no murió, como no se fue, es uno de los primeros que, que hicimos, otro fighter, cuando le cambiamos el alineamiento, pasaje de Orbonk, acá tenemos que ir a nuestro castillo, siempre, porque el castillo tiene los TP, Lord Viscount, vamos a hablar con este, y le avisamos que, este era el de la Mod House, no, este no era, hello, goodbye, este no era, que nos mandan para aquí, a ver si le ponemos el, el City Hall, ahí, era este, pero pará ahí, este no fue el que nos dijo, de la Mod House, towns, investigar la desaparición, si son los de Witch, el Gremlins, pará, este es el Capitán Asap, que era este, no, este es el Aviram, ¿el Asap cuál era? el Capitán Renton, el Capitán Asap, el Capitán no sé qué, aquí no hay ninguno, guard, ¿cuál era el Asap? ¿el de la prisión? Ah, él es el de la prisión, me parece, vamos hasta ahí, vamos aquí, jail, jail, ok, está bien, estoy buscando, porque estamos avanzando, hablamos con este, Absalom, nothing, este, era un guardia, común, ¿era el de acá abajo o no? Era este, Achan es este, ¿cuál era el Asap? Me olvidé cuál era, este igual, me olvidé dónde estaba, dónde era que estaba, eh, vamos para aquí, aquí estaban los esclavos, ¿no? igual después se cobró con el Asap, pero aquí me parece que estaban los esclavos, los esclavistas esos, ya salvamos, ¿no? vamos a poner un save, creo que era aquí, aquí abajo de la derecha, da miedo esto, ¿eh? volver aquí, aquí fue donde se libró la batalla, esa famosa, cuando encerraron a la del templo, es aquí, mira, está sin descubrir, ¿dónde están las grietas, no? una cosa así, acá está, están buscando los esclavistas, en el momento, estos tipos, estamos dispersos, bastante con la formación, ¿no era aquí? mapita, está raro esta zona, ok, aquí están, Dios, no nos movemos muy mal, entraron muy mal, veterano, veo un grupo, no sé qué, estuvo ahí, no sé qué, no, mira como quedamos parados, bueno, quedó el fighter ahí, no, las preguntas, mi nombre es Corlon, mi nombre es Corlon, vengo con los otros, algo me dice que los encontré, te voy a venir a matar, le voy a decir de una, nos mandamos de una a pelear, straight to fight, ponemos, ¿a cuál no le podemos pegar? 200, miráte los que son, ok, 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 este, tiene que ponerse, o sea, esto es una pelea difícil, no, o sea, tiene un montón de, de hit points, me voy a acercar al Sorcerer, o al Priest, a esta le tendría que tirarle algo tocho, bueno, con esta los puedo tocar a todos, no tendría que matar a estos, ¿no? que son los, voy a tirarles aquí a todos, no les va a hacer nada, le va a pegar como mucho 20, 9, 19, 20, ya sabía, este es a, es un Barbarian, no sé, me voy a meter, le voy a ir corriendo hacia esta, a ver si puedo poner, Charge Attack, y le pego 51, y me quedo ahí paradito, y con este, ya sabemos, ¿no? el, el monstruo, que va a ser el, elemental de, Earth, se lo voy a plantar acá arriba, ok, ahí le pego justo al Priest, que era el que quería que estuviera rodeado, tiene pocos hit points, comparado con los otros, con este lo puedo finiquitar, capaz que le puedo matar a uno, le voy a tirar al Priest, no sé por qué, la Sorcerer me da miedo, pero el Priest, cuidado, ay, qué pena, se curó 180, eso es miedo, mirá todo lo que está atacando, todo lo que atacó, vamos a tirarle, otro monstruo grande, tengo miedo de que, otro elemental de tierra, aquí, atrás de la Sorcerer, es un pequeño, un poquito más pequeño, pero 28, vamos, hay que matarla, por las dudas, 44, ataca oportunidad, de este tonto, que tiró una flecha, un Rogue, cuidado, 18, oh, mirá lo que pega, cuántas veces tiró, ¿qué hizo? tiró un Cloud Kill, cuidado, mirá, tanqueó ya este, por suerte, está pegando con fuego, está en Rage, hay que curarlo, hay que curarlo ya, le pego duro, este va a tirar de nuevo, no tiene nada para hacer, esta en realidad, la Fireball, no le puedo pegar a mi, no le puedo pegar, no le puedo seguir pegando a mi Fighter, porque está complicado ahora, y estos se están tanqueando, le voy a elegir pegarle, bueno, voy a pasar, a ver si me puedo acomodar después, el Fighter tiene que pegar, ¿por qué le está pegando a la niña? ¿por qué apareció la niña? Necesito matar a la Sorcerer, pero también me están pegando a los otros, tengo que esperar un poquito con el Fighter, me parece, para curarlo o lo que sea, o moverlo en última instancia, voy a intentar matar a uno, a ver si puedo, Delay, Chain Lightning, Cloud Kill, no tengo para matar a uno, Missior no voy a tirar, voy a poner la, otro elemental, de tierra, esto es una pelea bestial, esto es lo más difícil que, que tuvimos, Rogue, quiero ver que va a hacer esta niña, va a morir, porque este tiró, y si, yo no la maté, ella tiró el, a ver si la puedo finalizar, Sorcerer, vamos eh, uno, después van a pegar, cuál este y este, 18, vamos, no, ataco oportunidad, perfecto, Priest, cuidado, le curó 180, qué locura, vamos a curar nosotros también, qué tiró, un Heal, no, a no, dice, ok, le vamos a caractere un Heal nosotros, Clérigo, nivel, 6, Heal, acá, llega, no llega, no te puedo creer, Clérigo, nivel, 7, Cure Critical, ok, no hace nada, curar críticas, me parece, no tengo tiempo, no le puedo tirar, tengo que sacarlo de ahí entonces, vamos a tirar un, otro de, de tierra, y lo voy a mover, lo tengo que mover, como me ataco oportunidad, pero de un par no más, lo tengo que mover, porque si no lo van a matar, tengo, tengo que aguantar con estos, no está mal moverse ahí, lo que pasa es que están curando mucho, ese elemental no pega, porque es débil, 17, no tenía que haber metido con este, cuidado, menos mal que lo saqué, 17, tiró una Cloud Kill para aquí, y mató a los niños, tiró una Cloud Kill para matarlos, cuidado, cuidado con ese, mira como tira, tío, 15, 3, a ver que, estaría bueno verlo, a ver que feats tiene, mira los niños, parados en la Cloud Kill, y si, lo voy a bajar, este pega como un demonio, también, veterano, sorcerer, lo voy a tirar, no creo que caiga ninguno con el slip, estás loco, no es tan fuerte esta, muy débil, estás loco, que va a caer con el slip, o sea, vamos a meter otro monstruo, le metemos, el oso este, nos movemos, no se puede, no nos vamos a mover, que hizo, está matando, este anormal, está matando a los esclavos, ese elemental se pasó, 15, 14, tenía que haber traído algo para matar en masa, no sé, no sé qué, pero, voy a intentar matar al que esté más débil, a este quizás, tengo que matarlo, así no cura más, ya curó como 300 hit points, curó ese, 600 hit points, mira lo que hizo, está matando a estos, le voy a meter el heal a este, y le voy a mandar a atacar, no pegó este todavía, 160, ahí tenés, bueno, vamos a pegar, a ver si puedo hacer ataque corriendo, charge attack contra este, de 60, me gustó bastante, lo voy a matar en orden, pobre el niñito, el niñito ahí parado, 11 hit points, parado en la, tiene hit points como un esqueleto, básicamente, 25, a este, vamos a matarlo, por favor, matarlo que no tire más ese, llegó a tirar de nuevo, pero lo tomó como objetivo a este, que tiene 93, si te pones a pensar, estos son, 200, más 200, más 200, o sea, mató a todos los esclavos, está pegando al oso, por suerte, como pega este, ahora lo bajamos igual, parece que lo voy a poder matar, con esto voy a tirar, por lo segura, voy con la fireball aquí, más que nada el nuestro, le pegamos, con este voy a tirarle, me gustaría tirar una, cloud kill, si, o una fireball gratis, bastante hit points, me parece, no, no puedo tirar fireball todavía, tengo que tirar más monstruos, me parece que, después cuando se mueran todos, ahí si, pero aquí los monstruos, van a tanquear mucho, van a pegar, mataron eh, mataron y tiene el click, lo aplaude, se lo aplaude, Dios, le pegó a muchísimo, bien, 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 mientras no nos tiran algo, medio sucio, como una muerte, así, o algo, nos maten a uno, una tirada en fortaleza, o lo que sea, con este vamos a tirar a, yo que sé, ahora se puede matar a la sorcerer, 13, no, ya no la maté, le voy a perder 35, 16, uh, ves, ahí tiro algo, con este, otro monstruo, le llenamos de elementales, es lo mejor, pero es, polar bear, a este para entretenerlo aquí, podemos matar a este, no, si, lo vamos a matar, 1, 2, ahí nos podemos mover, 23, 23, mira como pega, está pegando los dos juntos, ahí, slip, le voy a tirar un slip, se va a dormir el oso, no, esta no tiene sentido, que tire, no creo que el cloud kill los mate, pero voy a tirar por las dudas, vete a estos tres, no creo que lo mate el cloud kill, y al, y al este no lo va a matar, quedan solo estos, no, le tiro a estos tres, no creo, y a estos no nos afectan, me parece, me parece, a los osos si, que se metan ahí, estos están fuera de peligro, estos están fuera de peligro, este puede tirar, bueno, 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 que se muera ese, que pega como un infierno, va ahora, no, no, va el priest ahora, a ver qué hace el priest, no le pegan una flecha, se murió, este entonces, que tire, flamestrike, ahí, murió, va este, y queda este, 200, voy a pasar, no, lo he movido después, por si se mueve, pero no, no, voy a pasar, 22, voy bajando, ahí 176, vamos 134, comió daño ahí con la, flechita, 132, a ver, nada, este le tiramos, y le tiramos unos misiles mágicos, no sé, va lo bajando, y pega seguro, así que, 116, va este, está lejos, nada, muere el oso, no aguanta, buscamos el ángulo, tiramos, 12, 12, a ver cuánto tiene armadura, ¿por qué derra? porque tiene, ah, porque rolea un 5, tiene 28 armor class igual, 24, 24, 20, no quedó ni un esclavo vivo, eso fue lo malo, ¿qué puedo hacer? ah, ah, quedó este, dice, agarrate a las niñas y mandalos para Robobonk, pero si quedó uno, no, nos dejaron lootear, las cosas, todos subieron de nivel, nos dio una experiencia brutal, mirá los elementales dentro de la taberna, Dios, no, pero no te puedo creer, no te puedo creer que no nos hayan dejado lootearlos, esperamos un poquito, y claro, porque eso era una bestialidad, si le hubiésemos sacado los objetos, no creo que estén ahí los objetos igual, ah, no puedo creer, qué mal, me hubiese gustado ver los objetos que tenían, tenían unos objetos bestiales, una cadena de fuego, un no sé qué, estaban aquí, no, no, no están, no están, ni los cuerpos, ni los objetos, ni nada, no están los cuerpos tirados, supongo, sí, Dios, esto lo voy a lootear todo, estás loco, yes, buenísimo, creo que vamos a dejarlo, o sea, después de este looteará, olvídate, ese está, ese está de nuevo, vamos con este, tomamos todo, vamos con este, tomamos todo, tomamos todo, esto puede lootear tranquilo, no te puedo creer, después voy a ver todo lo que tenían, vamos a verlo, no, o sea, no te puedo creer, me a los niños, ropa tenía nomás, esto es un, no sé dónde le sacaron eso, pero me suena muchísimo, como el otro que le habían sacado, el diablo, el demon hunter, lo robaron, lo robaron, lo robaron, literalmente, se lo robaron, o sea, lo pusieron ahí, está bien, bueno, esto es un germo genérico, una espada mágica, unas botas, y, hodest, generic, y black, ok, le voy a subir los niveles, looteamos absolutamente todo, no sé qué tenían, pero me parece que estaban tochos, o sea, quiero ver la cadena, esta cadena de fuego, por ejemplo, no tenemos proficiencia, pero tampoco la podemos ver, vamos a pasársela, esto qué es, qué es esto, no sé qué es, pero no importa, vamos a identificar, cómo era con él, con la 1, voy a ver esto, se escuchan ruidos, tiene fuego, y es más, marcial que, vamos a tirar clarividencia con este, porque hay unos ruidos, y no sé si es, parte del, del escenario, ¿dónde está el wand? ¿lo tiene esta? ¿quién lo tiene? Wands, clarividencia, ahora sí, vas a ver el mapita, no hay nada, pero se escucha, como si estuviese, así, como si fuese la, la guerra, como quedaron, ecos de la guerra, de la primera, ok, entonces, rápidamente, vamos a subir los niveles, voy a ir con este, rogue, stats, destreza, le voy a poner, skills, hay que completarlos, a completarlos, uno a uno, aquí, creo que a la maga, la habrán dejado, con un montón de, bueno, le iba a subir al spot, pero bueno, vamos a ponerle cualquier cosa, porque ya, es tan fuerte el personaje, que ya no, son cosas de relleno, me parece, iniciativa mejorada, esto creo que no se puede usar, ok, esto ya puede castear, va a subir a nivel 18, creo que a la sorcerer, lo que estaba diciendo, es que la dejan, este, con al borde, para pasar de nivel, porque si estos subieron de nivel, la otra recontra subió, y no te pueden subir dos niveles, open lock, no tiene mucho sentido, poner open lock, con un mago, pero no tengo otra cosa, silent spell, ya no tengo otras cosas, así que bueno, vamos a poner aquí, esto, y power world, kill o banshee, a ver, mata una criatura, de 100 hit points, o menos, dominate monster, puede ser bastante divertido, un pequeño save, este fighter, es un monstruo, tiene más 10 de fuerza, skills, es un monstruo, y todavía, recién está a nivel 16, o sea, lo estamos subiendo al 16, fits, yo que sé, ya lo mismo también, vamos a poner el faint, o lo que sea, faint, crítico, ya tiene, este, va a castear nivel 9, clérigo, skills, spellcraft, bueno, heal, diplomacia, concentración, etcétera, y, vamos a probar los hechizos, nivel 9, más heal, y de dominio, summon monster, 9, perfecto, este, la otra no precisamos, preparar los hechizos, este sí, summon monster, no, vamos a probarlo igual, dominate monster, vamos a probar, polar ray, sunburst, eso no lo vamos a usar, pequeño save, vamos con la última, que bien que hayamos podido lutear los, los cuerpos, la verdad, concentración, spellcraft, no tiene nada, nivel 1, nivel 2, y nivel 3, ok, nivel 1, no sé, nivel 2, vamos a ponerle, algo que pueda tirar siempre, no, el alien ball, yo que sé, no lo va a poder tirar, pero igual, esto, mirror image, no me molesta, nivel 2, y nivel 1, yo que sé, es algo para que, para que bufe, no, la partidita, así que bueno, creo que, si no me equivoco, quedó en el borde, claro, 28, el 28 va a subir, ahora nivel 8, así que vamos a buscar un enfrentamiento aleatorio, vamos a ir al mapa, y vamos a provocar, un encuentro aleatorio, a ver si puedo, vamos a ir a null, a ver si podemos movernos, y encontrar algo, o encontrar el glim, chese, lo que sea, ¿listo? ¿until evening? ¿será porque viene de noche o algo así? no, si no hablamos con la tipa, no creo que, no creo que venga, caminamos de nuevo, will of wisp, vamos a darle a void, por las dudas, que no nos podemos conectar, wall map, volvemos a, vamos al well pod, esto, bueno, le damos engage, estos son difíciles, cuidado, no puedo pasar, con esto, me parece que voy a ir hasta aquí, provocar el, el clip, y el great clip posterior, 51, bastante bien, vamos a ver que lo rodeen igual, cuando lo rodeen, tocamos la zeta, o, para el will win attack, o, dejamos que, que uno genere un ataque oportunidad, si uno genere un ataque oportunidad, va a subir este de 6, o sea, lo va a subir, no, lo va a poner hasta arriba, más derecho, ahí está, cuidado, vamos a atacar a este, 21, 15, y 15, nada mal, dominio, holy war, no, holy war, no, stone skin, no me molesta, no tiene tiempo, entonces, firestorm, no, le voy a pegar mucho, eh, la, 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 flamestrike, no, está mal, a estos, bastante bien, esta, va a poder castear sus nuevos, no, todavía no, fireball si, ah si, no los tiene que preparar, evidentemente, a estos 3, no está mal, mató a uno, que no acostumbra a matar, fireball de nivel 3, fireball como free action, de nivel 7, una para aquí, y una de nivel 3 para aquí, a la castigo aquí de nuevo, tiene solo uno, y está a 4 hit points, así que lo tiene que matar, suben de nivel, oh, subieron de nuevo, lo dejaron a todos en el borde, eh, una locura, este capítulo es una locura, eh, no puedo ni cobrar las recompensas, porque mira, o sea, sorcerer, esa pelea fue todo, eh, sorcerer con carisma a 20, ya estando en nivel 7, nivel 8, uno más, spells, de nivel 4, perfecto, nivel 4 hay cositas más interesantes, como por ejemplo, ice turn, no estaría mal, no estaría mal, y nivel 0, que los tenemos todos, ya me parece, así que queda uno, queda uno, open, close, vamos a abrirlo, a tocarlo, a abrirlo, ok, finish, guardamos, tocamos este, clérigo, skills, 1, 2, 3, todo de subida nivel, y estos que son duros, porque hay un montón de cosas para subirle, heighten spell, counter spell, lo voy a poner esto de counter spell, no tengo ni idea de que ponerle ya, ya no puede castear más hechizos, me parece, sí, puede castear 2 de nivel 9, vamos a dejarlo un miracle por las dudas, curar críticas en, en masa, de nivel 6, el plaga en el AI puede estar bien, y el heal también, nivel 4 y nivel 13, freedom of movement, nivel 3, protección, oh, bien, un pequeño save, ahora es solo descansar para que agarren los, me da miedo, voy a crear otro personaje, voy a ir a la casa a crear otro personaje, porque, sí, realmente me da miedo el, el hecho de que estos sigan subiendo, y después seguir yo en las peleas, y que, se pasen del nivel, o sea, el nivel, ya la experiencia la agarre y no le haga nada, porque ya va a subir al nivel 19, lo tenía que haber hecho, no me di cuenta que iba a subir tanto, o sea, con esos, con esa última pelea, fue una pelea brutal, porque había mucho hit point, hay mucha experiencia, le dieron, para este nivel, tiene el spot, y, dos spells nuevos, all die, uff, que es esto, infatuation, enslavement, wall of banshee, power war kill, uff, en un gran radius, infatuation, no sé que es, all die estaría bien, pero bueno, power war kill, vamos a poner esto, infatuation, enslavement, enslavement es una locura, que nos quedamos con la persona, con el para siempre, no sé, no tengo idea, corelon, es un rogue, vamos a hacer un druida, si eh, va a estar tocho, vamos a ponerle a tumble, todo lo que podamos, vamos a ponerle a, listen, diplomacia evidentemente, y los cinco quedan, a price, love, información, device, está bastante bien que lo usamos, y, run a search, run a search, tienen los otros igual, fits, dios, investigador, evasión, lighting, reflex, no estaría mal, slippery mind, que locura, eh, y esto va a castear ahora, o qué, si le estamos subiendo rogue, no entiendo, blind fight, combat casting, combat expertise, qué es esto, ataque a un oponente, con, precisión, uh, dos daño, dos daño, dos puntos de daño, por, esto no estaría mal, fortitude, me gustan esos, esos dos skills que están ahí arriba, slippery mind también, pero esto, defensive role, no creo que, clipping strike, esto me parece que es, o evasión, evasión mejorada, también, ¿no? Evasión mejorada, o, no creo que, el defensive strike este, no creo que sea, pero igual, y el role, solo, eh, half, no sé qué, bueno, lo voy a poner, pero no, me parece que no, que no va a funcionar, igual, eh, vamos a ver lo de redes, aquí, ya que tenemos todo preparado, no, estos son bestiales, cuidado, no, vamos a subir muchísimo de nivel, también me parece con estos, voy a tratar de matar uno, no, no, que estos castean y todo, eso es una locura, hay que matarlos, hay que probar si los podemos matar, nivel 9, nivel 7, una pequeña fireball aquí, 34, no hizo nada, y otra fireball aquí, tiene que matar este, tiene que matar, charge attack, está rodeada, cuidado, eso es lo que estoy diciendo, 15, le pego a Dios, 63, 54, castean estos también, cuidado con esos, son muy peligrosos, vamos a pegarle, 49, este lo tiene que matar, perfecto, un, creo que tiene un sacerdote ahí, con esa espada, 19, ah, dos veces pega el mago, no está mal, está confused el tipo, espero que no nos mate, no, mira lo que hice, yo otro ataque de oportunidad, le voy a dar, creo que no, intentar matarlo, bien, menos mal, está confused, espero que no por estar confused, nos pegue, porque a veces están confused, y te pegan a ti mismo, o sea, si le llega a pegar ese a la, a la Sorcerer, sabes lo que le hace, 12, 15, a ver si lo mata, sería épico, eh, 6, casi, 15, opción hasta arriba, Dios, voy, voy a ir, a no hacer que cure con este, curar en masa, ¿no? nada mal, full hell, o sea, vamos a ir a, vamos a ir a ver, o bonk, vamos a chequear las noticias, este, chequeamos noticias de nuevo, Capitana Zap, chequeamos noticias de nuevo, y, aquí nada, vamos a ver estas, creo que le dejaron el piso, ¿no? como de costumbre, si no tienen espacio, no, las agarró, tenía espacio, tenía justo espacio para verlas, eh, venía a verme al Gnome Quarter, dice el Prince Sue, que este ya lo habíamos visto, está bastante bien, y este, eh, mis recursos, la Mothouse, no sé qué, una petición, el Capitana Zap, ok, vamos a ir a ver, a, no, a ver, vamos a ir a ver ese del Gnome Quarter, Logbook, el Castillo de los Lords, ja, tenemos que pagarlo, 21 días, Slay Traders, ah, este se lo vamos a avisarle a este, que lo hicimos, eh, vamos a ir a, vamos a esperar que sea de día, para ir, me parece que, tenemos que esperar hasta la, morning, mapa, pasajero Bonk, vamos aquí hasta la casa de este, las Chambers, a ver si le podemos hablar, le decimos, lo que, ok, que pasó, le dijimos, no, ya está, bueno, creo que se hizo, era este, no Duris, ok, vamos a ir a hablar con, vamos con estos de aquí adelante, con estos Capitanes que estaban aquí, no, aquí, descansamos, una horita, hablemos con este, no le vamos a decir que no podemos hacerlo, cuidado, que es una de las opciones que te da ahí, poner, no, no puedo hacerlo, dice, el caso del secuestro, lo vamos a ir a ver, ahora, pero no en este capítulo, eh, vamos a ver otra cosa, vamos a buscar a este, el del Nome Quarter, que ya habíamos hablado con él varias veces, a ver qué quiere, vamos a ir acá, al, Nome Quarter, si no me equivoco, el tipo que nos llamó, está, aquí, sí, está aquí, una horita, creo, ah, está aquí, es en este, es aquí, vamos a hablar con el Nomo, amigo Nomo, vamos amigos, es este, el príncipe, ok, ok, qué pasó, castillo, sí, sí, lo compramos, sí, un ancestro, no sé qué, ¿cómo, cómo? Ancestros, vivieron ahí, dice, ok, que hay que buscar unas gemas, algo así, unas gemas que nunca, las dejó en el castillo, dice, ¿por qué piensas que están en el castillo? no las tengo, chequeaste no sé qué, no pueden, ¿dónde pueden estar? no sé, en cualquier lugar, no sé lo que voy a decir, le vamos a decir que sí, 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 después vemos dónde están, cómo están, no sé qué, bueno, lo que sea, vamos a buscarlos, sí, nos mandó a buscar unas joyas, lo que sea, creo que, haciendo eso después, vamos a poder, pasar a, a otras misiones más importantes, me parece que para este capítulo, un avance bestial, 13, 19, 17, 18 y 8, vamos a crear otro personaje, por más que sea difícil llevar un nivel 1, teniendo un nivel 18 y eso, me parece que sí, porque tenemos más espacio, y no quiero que se llegue al nivel 20, y no siga subiendo, y tenga experiencia como, desperdiciada, así que bueno, lo dejamos por aquí, espero les haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.